Bueno, voy a presentar a mis invitados, estoy con Gabriel Magnini, lo aplaudo. Bienvenido. Ay, perdón, Mignani, viste que recién te lo pregunté y te lo dije bien. Yo suelo hacer esas cosas. Estoy nerviosa, me ha puesto nerviosa. Y estoy con Joel Castro, que quiero saber, ¿sos algo de Lucas Castro? Nada. ¿El conductor del programa? Nada. Nada. No. Porque estamos como intentando construirle su familia, viste, por ahí encontramos algún Castro y le preguntamos si es parte de su familia. Pasa, pasa. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, ya lo decíamos al principio, estoy con Gabriel, con su proyecto que es Dona Música, recibí una sonrisa. Qué hermoso esto que haces, Gaby, ya hace cinco años. ¿Me querés contar rápidamente qué es? Muchísimas gracias. Sí, empieza con la Muni de la Sera, yo soy profesor de guitarra hace cinco años. Ahí me di cuenta que los pibes venían a estudiar y no tenían la guitarra para estudiar. Ahí es donde empieza esta pequeña movida, decir, bueno, esa guitarra que yo tengo en mi casa, le voy a poner cuerdita, se la voy a dar a este chico en especial. Me di cuenta de que la problemática no era solo de un pibe, sino eran varios. Ahí empecé a tratar de solucionar todas esas pequeñas problemáticas que me venían muy cercanas a donde yo estaba laburando. Pasaron dos, tres años y me di cuenta que esa problemática ya no estaba más, que se había podido solucionar dentro del entorno que todos los pibes que venían tenían instrumentos, y los que no tenían se podía solucionar rápido. Claro, porque cómo hace un chico que quiere estudiar música y no tiene su instrumento, ¿no? Es muy difícil. Es más, yo te diría que de un estímulo semanal al otro, si ellos no agarran la guitarra, no van a aprender, ¿no? O van a aprender y va a llegar a un punto y se van a quedar ahí. Es que es como todo, ¿no? Es un proceso que se tiene que hacer con el instrumento. Pasa como todo, como decir cualquier instrumento. Ahí es donde se empezó a extender un poquitito más y empezó a hacerse cada vez más grande. Ya no eran solo guitarras, sino eran teclados, instrumentos de percusión, que me donaban parches para bombos que estaban tirados hace tanto tiempo en algún lado. Conseguirle quién los necesitaba. Entonces siempre fue una movida muy individual de decir, bueno, esta semana ¿qué hago? Esto, ping. Y se trataba de solucionar así. En la pandemia no paramos, en la pandemia se siguió porque ahí es donde también me encontré con que primero había recibido un par de instrumentos y tenía tiempo y los arreglaba. Claro, porque también debe llevar su tiempo arreglar. Depende del estado que te dé cada instrumento. Exactamente. Y otra cosa que también es fundamental, que yo no soy luthier, yo no me puedo poner tampoco... Luthier es la persona que se encarga de arreglar los instrumentos. Cuando yo ya no lo puedo, cuando me llega un instrumento yo no lo puedo solucionar. Tengo amigos, Flavio Patiño, que es un amigo que cada vez que le suena el teléfono voy a decir hoy, no, por favor. Pero bueno, me da una mano gigante. Te vamos a arreglar ahora. Sí, 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 lo vuelvo loco. Y entonces se empezó a extender un poquito más. Eran teclados, los teclados tampoco. Yo no puedo arreglar teclados, no sé cómo hacerlo. A un ingeniero electrónico. Al ingeniero electrónico, al luthier hay que pagarles. Hay que ver cómo hacer para pagarles. Claro, uno por ahí lo escucha y dice, bueno, sí, mira, a este chico le donas un instrumento, él lo da y no es tan fácil. No, no, el proyecto de una música recibió una sonrisa, la parte visible es la foto cuando yo recibo un instrumento y la foto cuando yo lo entrego. Pero el proceso... Acá sería el vivo que sería Joel. Él sería, yo creo que es el objetivo final del proyecto fue que un pibe viniera a estudiar música, no tuviera un instrumento, recibir su instrumento y que pasen los años de estudio, de sentarse en su casa a tocar y que él le pueda dar una mano en su casa tocando y ganando sus moneditas para sus gastos o para tener, para ayudar, que eso es fundamental. Y amar la música como él la ama. Y otra cosa que en una de esas se le va a escapar, que me enteré yo, que él está estudiando el pre de música. O sea que no solo fue el pibe que llegó sin una guitarra, sino que... Qué satisfactorio para vos, Gabriel, también cuando... No, 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 no tengo el contacto estrecho, pero hoy me enteré que estaba estudiando música y cuando me dijo, casi choco. Claro, 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 que bien. Porque ahí fue otro que no lo había pensado tampoco. Digo, bueno, qué bueno que a los pibes le podamos cambiar la vida con la música. Porque la música sea en el momento que sea sana, cura, ayuda. Viste que estamos pasando alguna situación, nos ponemos una canción, nos hace acordar algo, nos ponemos bien, nos ponemos triste, por ahí usamos música para llorar. No sé por qué, pero lo hacemos. Entonces la verdad que está re bueno esto que haces y me gustaría, bueno, ahora entrar un poquito y hablar con Joel. Estaba un poco nervioso. Medio, medio. Pero cuando tenés el poder en tus manos, que es la guitarra, en este caso, olvídate que se te va a ir todo. Esto calma un montón. Por eso te veo ahí firme con la guitarra. O sea, ¿cómo es la historia, cómo es tu historia con la guitarra? ¿Cómo llegó, cómo te cambió la vida? Bueno, la guitarra a mí me llegó. Yo un día salí de la escuela, me fui a buscar a mi mamá y me dijo, bueno, vení, vamos. No me dijo a dónde, nada. Fuimos, llegamos a la Muni y me dijeron que tenía que entrar. Yo entré. Cuando entré, lo veo a Gaby, estaba sentado delante de un montón de chicos, todos con su guitarra. Yo no sabía qué hacía ahí parado. Y ahí Gaby me dio esta guitarra con la que empecé a practicar. Justo ahí en la misma clase. ¿Esa guitarra? Claro, esta guitarra. Esta es la guitarra que me acompaña siempre. Me dio esta guitarra, empecé a practicar todo y cuando terminó la clase me dijo, bueno, es tuya, llévatela. Cuando me dijo eso yo empecé a llorar, pero mal, estaba llorando. Después me pidió una foto, no sabía cómo arreglarme para no salir llorando. Bonito. Salí de la clase y me estaba esperando mi mamá afuera, yo lloraba porque siempre quise una guitarra desde chiquito y siempre como que le busqué la manera de jugar un poco con la música. Cuando era chico me armaba una batería en el patio de mi casa, una vuelta armé una guitarra de madera. Sonó apenas, pero sonó. Pero sonó. Claro, algo hice bien. Muy bien. Y ahí empezó toda, es como que me cambió la vida completamente. Esto que contaba Gaby, que también es re importante, bueno, sacando que te gustaría el día de mañana estudiar música, vos ayudás a tu familia con la música. Sí, durante la pandemia, que ya no pude ir más a las clases de guitarra, ni ir a la escuela, ni nada por el estilo, tenía mucho tiempo libre, muchísimo. Y no sé por qué ni en qué momento me dio un acto de valentía y decir, bueno, mañana voy a la plaza y toco en la calle. Guau. ¿Te acuerdas que fue lo que tocaste? Sí, me acuerdo que empecé con tu cárcel. ¿Y te gustaría tocarla ahora? Porque me parece que también este momento, ¿no? Estar acá en un programa contando este proyecto y sobre todo cuando hablaba con Gabriel y le decía, bueno, Gaby, yo quiero que lleves a algún chico que sea la representación de lo que haces con este proyecto, de donar un instrumento para poder ayudar con la música. Por eso que estés acá hoy, puede ser un cambio muy grande en tu vida, ya lo es para Gabriel y lo va a seguir siendo, así que me parece que sería magnífico que toque tu cárcel. A mí me encantaría. ¿Te gustaría? De espectador acá me encantaría. Ojo, los dos, sí. Ojo que un dato, que algunos no lo saben, pero esta canción me la enseñó Gaby. Ah, bueno. O sea, fue la primera canción que me enseñó. Ah, también. Sí. Bueno, mirá que lindo cierre. Es como todo un ciclo. Arranco con eso, termino con eso y voy todo con eso. Bueno, por eso se me vino a la cabeza y dije, esa es la canción que tiene que tocar. Pero antes de terminar, porque vamos a terminar con vos, Joel, cualquier persona que esté del otro lado, que tenga un instrumento que piensan que ya no sirve, todo instrumento sirve. Sea la parte chiquitita de una guitarra, el teclado de un órgano, cualquier cosa te sirve, Gaby. Todo sirve porque primero que el instrumento musical no es un mueble, ¿sí? Su único objetivo es hacer música. Mira, me ha pasado hasta hoy mismo que yo tengo una bolsa así con clavijeros de guitarras que me han llegado rotas y hoy armé una guitarra con tres partes de una guitarra, ¿sí? Le saqué los puentes a una, le quedaba bien, la caja de otra, los clavijeros, cuerditas nuevas y me dije, che, esto es un Frankenstein hermoso porque tiene cicatrices como todos. Nosotros tenemos cicatrices y seguimos. Los instrumentos me parece que darle una posibilidad más. Ese instrumento yo creo que hasta recuerdo dónde lo busqué, cómo lo busqué. Y eso que han pasado un montón de instrumentos. Pero cuando lo veo ahora pintado dije, uy, este instrumento, y no es un instrumento con mejores resplandores, como dice la canción, es un instrumento que a él le ha cambiado la vida y a una persona lo tenía guardado en un... No sé dónde lo tenía guardado. Por eso, si estás del otro lado viéndonos y tenés un instrumento que no lo usás, ponete en contacto con Gabriel que él seguramente le va a dar una buena ayuda a ese instrumento y sobre todo a alguien, acá lo estamos viendo por ejemplo en el caso de Joel. Así que bueno, me encantó tenerte, Gaby. Muchísimas gracias. Qué hermosa manera de cerrar escuchando a Joel con su guitarra, que te cambió la vida. Todo instrumento tiene una historia. Un segundito más. Sí, sí, sí. Mirá, ahora se está armando una campaña grande para ayudar a la casita de Guadalupe. La casita de Guadalupe es un comedor merendero que está ubicado en Guaymallén, que ahí van a comer de 60 a 80 pibes por día y ahí les vamos a dar, les llevamos instrumentos, ya les llevamos seis guitarras, teclados, instrumentos de percusión y les voy a dar clases los sábados yo ahí. Toda ayuda para la casita de Guadalupe es bienvenida porque los pibes realmente viven... Necesitan. Sí, sí. Entonces hay que cambiar la vida a esos pibes y era eso. Está muy bien, Gaby. Para eso son los leyes. La música es lo que hace, cambia la vida. De una forma permanente que uno no se da ni idea. A ver, mostrámelo. Te quiero escuchar. Te vas, amor, si lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no me deja entender que la pobreza se sabe querer y quiero llorar. Y me destroza que pienses así y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo harás, más de mil cosas mejores tendrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!